Bueno, tengo un invitado súper espectacular. Creo que todos vinieron a verle. A ver, ¿quiénes conocen a Luis? Un fuerte aplauso para Luis Salinas. Bueno, yo creo que no necesita presentación. Guitarrista, argentino, tocó con George Benson. Grabó con Tommy Lee Puma, dos discos en Nueva York. Conocí a Mercedes Sosa, trabajó con Mercedes Sosa, trabajó con una cantidad de artistas argentinos. Grabó con Oscar Cardoso Campo, nuestro gran maestro. Y conoció a todo el mundo a través de su guitarra, de su arte, de su lenguaje. Hoy yo quiero agradecerte en nombre de los paraguayos, ¿verdad? Que nos regales tu corazón, porque cada vez que hablas de nosotros, yo te veo babeando, hablando de las guaranías, de la cordialidad del paraguayo, de cómo era Oscar Cardoso Campo y cómo se refleja en nuestra cultura. Y en nosotros, ¿verdad? Yo, no sé, me emociona cuando hablas de eso, ¿verdad? Yo quiero que nos cuentes eso, un poquito de esa historia, a todos nosotros, que nos motives con eso. Porque el paraguayo tiene eso, es muy romántico, pero a veces nos desmotivamos por ese romanticismo, tal vez, naturalmente, ¿verdad? Por cosas que pasan, por no tener éxito, por no tener... Cosas que no importan, ¿verdad? Lo más importante es ser feliz en la música. Contanos acerca de ser feliz en la música, Luis. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Es difícil a veces explicar la emoción, porque las palabras siempre quedan chiquitas, ¿no? Yo debo decir que, por mi propia historia personal, yo nací en Montegrande, y donde yo nací, cuando era chico, había una comunidad muy grande de gente del Paraguay. Y siempre había Teredé, y siempre había Guarañas, y siempre había una juntada con los correntinos y los chaqueños, y tocaban un chamamé. Y mi padre era chaqueño, mi padrastro correntino, y lo primero que yo toqué en la guitarra fue un chamamé. Lo primero que acompañé, con cinco años tenía, creo. Entonces ya, todo lo que tiene que ver con el litoral, forma parte de mí. El tiempo fue pasando, y me acuerdo que conocí a Izaguirre, un armoniquista, un arpista, que tenía la afinación del arpa con semitonos. Y nos tocábamos Guarañas y Boleros todo el tiempo. Y yo contaba ahí, en algunos lugares, que... Él era muy feo, ¿no? Muy feo. Pero resulta que tocaba el arpa y se quedaba con la mejor chica, siempre. Tiene una manera de tocar tan maravillosa. Además, el arpa a mí me parece uno de los instrumentos más románticos que hay. Además, es un instrumento absoluto. Como que no podés poner más nada arriba, por lo menos de cuerdas, ¿no? Cuando yo escucho el arpa, no me da cosa para tocar la guitarra, porque está todo ahí, cuando se toca con arte, ¿no? Entonces, yo ya tenía un amor grande por toda esa cultura. Y cuando el maestro Cardoso Campos, para quien pide un aplauso, aunque no esté, pero está con nosotros. Cuando el maestro nos conocimos en Buenos Aires y me dijo, vos tenés que ir a Paraguay. Digo, pero no sé, yo estoy haciendo una serie de encuentros que se llama Encuentros del alma. Ah, digo, muy bien. Y están viniendo Mercedes Sosa, Jairo, artistas muy grandes. Y yo le decía al maestro, pero ¿cómo ve yo si a mí no me conoce nadie? Vos déjame a mí, me dice. Entonces, él iba con una camarita, con Horacio Molina, un gran cantante de tangos, de música popular. Iba con una camarita y filmaba los conciertos que tocábamos. Y con eso armó un video para que me conozcan acá. Tomaba el trabajo de ir todos los viernes a un lugar que tocábamos en un espectáculo que se llamaba Improvisaciones sobre Ritmos Argentinos. Porque yo entendía que a mí me gustaba tocar, improvisar sobre la salsa, sobre el candombe. Y no había mucha cosa con la improvisación con nuestra música, con el tango, con el folclore. Y armamos eso con el Negro Lozano, este gran músico que escucharon hoy. Y que se prendían, siempre respetando la esencia del folclore y del tango, pero tratando de eso, de tocar el tema, de frasear la melodía e improvisar sobre nuestra música. Y él no solo apoyó eso, sino que iba a filmarme. Y entre eso y algunas cosas que yo había grabado, armó toda una cosa para que yo venga. Y cuando vinimos, justamente al paraguayo japonés, que vamos a tocar ahora, me acuerdo que yo estaba ahí y yo pensé que él iba a empezar a tocar solo y después me invitaba. Y me dice, no, tenés que tocar ahora. Y yo, ¿cómo que tocar ahora? Yo estaba con unos nervios. Me dice, y vas a ver qué especial que es el público paraguayo. Y yo no sabía bien a qué se refería. Y me acuerdo que, bueno, tuve que salir a escena y fue muy fuerte para mí. Y me acuerdo que toqué las salsalinas. Y a veces uno, cuando la madre música nos visita, viene la inspiración y la música fluye. Pero cuando uno tiene un montón de cosas en la cabeza, a veces es difícil. Y ahí es importante la técnica, ahí es importante lo que estudiaste para salir del momento cuando no viene la inspiración. Y yo estaba completamente bloqueado de la emoción, me acuerdo. Y entonces empecé a hacer algunas cosas que a mí me funcionaban, ¿no? Cuando tocaba en Buenos Aires. Y veía que la gente no me daba ni cinco de bolilla, ¿no? Yo tocaba y no pasaba nada. Entonces digo, no le gusta a nadie lo que estoy tocando. Pensaba. Ahora resulta que cuando ya me olvidé de eso y empecé a dejar que la música salga, cuando termino el tema y termina el último armónico de la guitarra, recién ahí empezó a aplaudir la gente. Y eso no me había pasado en ningún lugar del mundo. Como que la gente estuvo en silencio escuchando hasta el último armónico y después. Y eso me impresionó mucho. Bueno, después vino el maestro, tocábamos. Y fue algo que no me olvidé nunca. Al tiempo pude venir a tocar con el maestro y con Lobito Martínez, un músico extraordinario. Y me dio uno de los lujos más grandes de mi vida de tocar mis noches sin ti con Cardoso Campo a mi izquierda y a mi derecha Lobito Martínez. Unas cosas que son muy difíciles de explicar con palabras, son emociones. Después, cada vez que vine acá, fue como el reencuentro con la pureza, con el romanticismo, con la profundidad. Y cuando eso sucede, también uno toma nuevos amigos desde ese lugar, desde el lugar de la pasión, desde el lugar del romanticismo, y de ir conociendo una cultura que es muy difícil de explicar. Por ejemplo, un gran pianista argentino de folclore, Adolfo Olof, me decía, a veces no hay que tocar bien, hay que tocar lindo, ¿no? Y hay músicas que son lindas, de donde uno la escuche. Y la música paraguaya, sobre todo las huareñas que me llegan especialmente, es una música linda, con lo que significa la palabra linda, ¿no? Es linda y hermosa en muchos casos. Yo creo que, no creo que haya nadie que no le pueda gustar Mis Noches Sin Ti, no sé, en ningún lugar del mundo. Cuando uno escucha esa armonía, cuando uno escucha esa... Yo me acuerdo que estaba en Suecia, con unos músicos suecos muy buenos, y estábamos armando un repertorio, y se me dio por tocar alguna cosa argentina y pasé por Mis Noches Sin Ti. Y ellos, en vez de preguntarme de dónde venía esa música, y me decía, qué lindo, vamos a tocarla, ¿no? Porque son canciones que ya pasan por arriba de donde vienen, ¿no? Como Alfonsina, como tantas canciones, ¿no? Y yo creo que la música representa realmente un pueblo. Es la música noble la que representa. Si alguien escucha Mis Noches Sin Ti, piensa inmediatamente que los paraguayos son bárbaros, ¿no? Que tienen una cosa ahí atrás que querés conocer a esa gente, ¿no? Y cuando uno viene acá, lo que yo conozco, por lo menos en mi caso, representa completamente esa sencillez, esa humildad, esa cosa tan especial que tienen ustedes, y ese amor a la guitarra, el amor a la música en general. Y en este caso volver, después de tres años que no viajo, porque yo por la pandemia, por distintas situaciones, hace tres años que no salgo de Argentina. Y Dios me tenía preparado salir de la Argentina para venir acá. Y venir de la mano de Sergio, que ahora cuando yo toque mañana con él, se me va a cerrar un círculo. Porque después de haber tocado con Lovito Martínez y con Cardoso Campos, tocar con él va a ser un cierre de mi vida, ¿no? Y hacerlo con mi hijo, Juan, es difícil hablar de los hijos, ¿no? Porque a uno le cuesta ser objetivo. Pero alguna vez escuché que los hechos son más que las palabras, y yo le puedo contar lo que sea a Juan, pero lo importante es que lo viva. Y él está acá, sorprendido. Ya habíamos venido al encuentro de guitarras. Lo vamos a invitar a Juan que venga a sentarse con nosotros. Los que me conocen un poco saben que yo soy difícil de empezar, pero cuando arranco no paro más de tocar, ¿no? Y me acuerdo que Juan tocaba la percusión y no agarraba la guitarra. Y cuando la agarraba tenía algún problema y la dejaba. Y yo digo, por ahí no va a ser guitarrista porque le falta esa rebeldía de no me sale esto, lo voy a sacar. Y tocaba el cajón, un poquito el piano. Y un día fuimos a ver a Bibi Kim, fuimos a ver a Jeff Beck, todo en el mismo mes. Y después agarró la guitarra y ya yo pienso que hay dos maneras, ¿no? O la guitarra te agarra vos o vos agarras la guitarra, no se sabe bien. Es un misterio eso. Yo creo que la guitarra lo agarró a Juan. Y era muy gracioso porque era las dos de la mañana y yo le digo, Juan, hay que parar porque hay que ir al colegio. Y él me miró como diciendo, vos no sos el más indicado. Así que pare de tocar. Y desde ahí yo me acuerdo que lo primero que le dije cuando tocamos juntos, le dije, vos tenés que sentir tus notas, tenés que escuchar a tus compañeros y disfrutar, no tenés nada que demostrarte. Si lográs eso, lo vas a pasar bien vos, el que toca con vos y la gente. Y vas a ser feliz porque yo creo que los músicos estamos en el mundo para sentir y hacer sentir. Cuando logramos eso, hicimos lo que teníamos que hacer. Después uno puede ganar más plata o menos, pero creo que estamos para eso. Para esa misión, ¿no es cierto? Y lo mejor, que esto es un mensaje para todos de algo que me pasó personalmente. Me acuerdo que estuve con uno de mis ídolos, Benson, en su casa. Y me acuerdo que él me dijo, que toque algo. Yo estaba con Didi Goodman, un gran pianista. Y yo no sé inglés, entonces él me traducía. Y dice, te está diciendo que toques algo. Estábamos Benson, él y yo en su casa. Y yo me acuerdo que por esas cosas, me puse a tocar una frase de Benson que me había costado un año más o menos, unas frases largas. Y a él le resultó simpático nada más. Y me acuerdo que yo me quedé así medio, no pasó nada. Y en un momento, como si Dios me hubiera iluminado, él tocaba un tema. Que yo lo había tocado con el bajista de él, en Buenos Aires. Y de golpe estaba tocando y me sale, en el medio de eso, en vez de... Me sale... Como una frase media tanguera que me salió de, no sé de dónde. Y él me señaló con el dedo, como dice, diciendo, es eso. Porque él vio que salió de adentro. Que no fue de acá, sino que salió de... Y me salió mi cultura tocando... Un funk, ¿no? Y se cambió todo. Cambió toda la gala. Y él después me decía que toque todo el tiempo, ¿no? Que no pare de... Eso mezclado con lo que me pasó con mi bikini, que toqué con él y... Yo le decía, mire maestro, que yo no vengo del blues. Me dice, no, pero a mí me gusta porque sos sincero, me dice. ¿No? Y me decía, Dios tiene que escuchar unos sonidos y decir, ¡Oh, Luis! ¿No? Y después un gran guitarrista que vi en Minneapolis, Billy Francis, era como Prince. Era así... Yo me acuerdo que fui a escucharlo y primero tocaba así a la banda Montgomery, así. Después apretó un pedal y se puso a tocar blues y cantaba. Después apretó otro y se puso a cantar cosas de rock. Y la cultura esa se le caía así. Era una cosa, una fluidez que yo no podía creer. Cuando baja de... Yo lo veía cada vez más gigante, ¿no? Como cantaba, como tocaba. Era como ver a Prince ahí. Y me acuerdo que le dije, me impresiona mucho tu fluidez, como no te importa nada. Me dice, bueno, yo escucho todos los guitarristas, todos los músicos, pero después trato de ser yo, que en definitiva es más fácil ser uno que ser otro, ¿no? Y eso me quedó para toda la vida. Todos tenemos, como dijo el maestro, todos tenemos adentro un montón de cosas por ahí que no conocemos. Y que a veces por pudor, por respeto, por tantas cosas, no nos animamos. Y es mejor imitar a tal músico. O tocar determinada música, que si haces determinada música, pueden pensar que sos un buen músico porque haces determinada música. Por ahí te privás de tocar una guaraña. O tocar una canción sentida, que te gusta. Entonces a todos los músicos yo les digo que toquen siempre lo que sientan, lo que tienen dentro, y que no tengan temor de eso. Eso es como cuando uno encara a una mujer, hay una diferencia de decirle, quiero verte, a decirle, necesito verte. Si uno tiene una necesidad, tiene que sacarlo para afuera, y en algún momento me parece que hay que... A la mujer le tiene que decir, mira, esto es lo que hay. Y me queda, ¿no? Y creo que con la música... Perdón, creo que con la música pasa algo parecido, que todos nosotros tenemos algo para decir. Algunos de una manera más virtuosa, otros de otra forma, pero hay que creer en eso. Y una de las cosas que decía el maestro, que me parece que es un maestro de eso también, es este... Saber de dónde uno viene y sacarlo para afuera. Yo creo, sinceramente, que el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Por eso es muy importante el orgullo, no la soberbia, sino el orgullo de hacer las cosas del lugar que venís, ¿no? Y para terminar, alguna vez le dije a Juan, también estábamos sacando Europa de Santana, ¿no? Y pongo ahí para escuchar y digo, bueno, vamos a sacar algo. Y después le digo, bueno, ahora lo voy a poner de nuevo y tratar de tocar voz, ¿eh? Tratar de que... A ver qué pasa con vos. Y bueno, y ese es el camino que seguimos los dos. Yo sigo también aprendiendo de Juan, de su energía, y de... Para que sea él. Y por eso admiro tanto a la gente que se anima a mostrar lo que es. ¿No? Yo creo, para terminar, que una persona que no se acepta, una persona que se traiciona a sí mismo, es un posible traidor en la vida también. Por eso me gusta la gente honesta, la gente que hace lo que ama y te lo muestra, y no tiene miedo de mostrar el alma, ¿no? Me parece que pasa por... Como en el caso de ayer lo escuchaba hablar al maestro de su amor por la música paraguaya y por... Y a mí me emocionaba escucharlo. Cuando decías, y yo tengo sueños, además tengo sueños, y tengo sueños. Eso me emocionaba. La verdad que no te lo dije, pero... Desde el lugar que haces todo gusto. Ustedes están acá desde hace, no sé, tres, cuatro horas, escuchando todo. Yo cuando lo escuchaba a Javier, que lo... Bueno, es mi hermano. Es el que sabe... Cuando yo me voy a equivocar, él lo sabe. Entonces me hace un acorde para ayudarme. Y escuchaba al maestro Ed, yo pensaba, digo, ¿pero qué voy a decir después de esto? Porque está todo dicho. En los silencios del negro, en lo que él toca, y como explicaba el maestro, a mí me quedaron solamente tres cosas, y con eso termino, tres cosas para decir. Agregando a lo que... La primera... Yo ya tengo 64 años, ¿no? Y lo que aprendí es que ningún músico es más que la música. No conozco músico que sea más que la música. Después, que el mejor maestro es la propia canción, que te dice lo que tenés que tocar, y no usar la música para mostrarse uno. Y después una cosita que le va a gustar a los guitarristas, me acuerdo que vi un guitarrista de blues, muy bueno, que hace unos solos, pero cuando acompañaba estaba enrollado, pero... Y al otro día lo vi y le dije... Me impresionaba mucho cómo disfrutabas acompañando. Y él me dijo... No, pero la música ya existía antes de que yo nazca. Entonces lo importante es estar dentro de la música, y hacer lo que la música necesita. Y a mí me quedó... Esas tres cosas, más lo que hablaba de Benson y todo eso, son las cosas que me conducen como... como músico. Y mi madre me decía, primero la persona, después lo que hagas o sea, ¿no? Como que eso está primero siempre. No se olviden nunca. Y como dijo el maestro, júntense, toquen lo que puedan tocar. Ustedes saben que Miles, que fue uno de los, para mí, uno de los más sabios, él juntaba gente. Siendo un tipo que, por lo que yo tengo entendido, era bastante racista, pero resulta que juntaba a los músicos blancos más grandes. No podemos hablar de muchos. Y eso habla de lo que... Bueno, su grandeza, ¿no? Así que si algo sirve de mensaje, es esto lo que quería decirles. Después, bueno, pregunten lo que quieran. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Adelante. ¿Cuál fue el proceso durante su carrera, desde sus inicios, para poder generar y crear esa fusión perfecta entre el folclore y el jazz? O ese juego que usted hace justamente entre lo que es la armonía y el sabor del folclore, combinado con la armonía contemporánea y todos los recursos del jazz, cosa que nos voló la cabeza a muchísimos que vinimos hoy a compartir y aprender de usted. A mí me cuesta bastante hablar de mí. Yo creo que la música es la que habla más que... Pero sí, de decir que yo no nací en Santiago del Estero, ni soy porteño, ni soy porteño, ni soy de un lugar que tiene una cultura, que uno sale con esa cultura a tocar chacareras o zambas. Soy de Montegrande. Montegrande es una zona del sur de Buenos Aires que no tiene demasiada música. En todo caso, soy un gaucho sureño. El gaucho sureño toca la milonga, está solo ahí con la milonga y canta. Pero no es comunitario. La imagen del gaucho sureño es solo con la guitarra, cantando una copla y después por ahí viene la china, le trae el mate y después quiere seguir estando solo. ¿No? Entonces no es... Pero si voy al hecho concreto, lo primero que yo toqué fue un chamamé acompañando a mi padrastro en un cumpleaños que hubo. Y después... Iba a las penas. ¿Y ahí viene chamamé para mi viejo? Claro. Y después, en Montegrande, por suerte, había una información buenísima porque estaba el rock sinfónico en esa época, me acuerdo. Estaban las penas de folclore, estaban las penas de tango y yo iba a todas porque no me quería perder nada. Iba a todos los lugares y después salió mi forma de componer, tocar, eso. Sin que yo me diera cuenta porque la verdad que nunca pensé voy a hacer esto, lo voy a mezclar con esto y entonces desde ahí va a salir una... Eso es mentira. A mí no me gusta la especulación en nada y mucho menos en la música. Creo que sale o no sale. Creo que ha salido de esa manera sin que Dios me diera cuenta y después Dios me dio la bendición de conocer a los maestros de cada género. ¿No? Como Mercedes Sosa, como Rubén Juárez, como Adolfo Ábalos, como... Muchos músicos que gracias a Dios son muchos, pero de diferentes géneros que son los que... Como que Dios me lo mandó ahí para que yo pueda desarrollar porque ellos son los que te autorizan. Yo, por ejemplo, no toco una bulería porque después de escuchar a Tomatito, por ejemplo, como ellos tocan eso que es complejo guitarrísticamente hablando y lo tocan con una facilidad como... entonces yo lo hago en mi casa porque trato de tener mucho respeto de... Entonces, en mi casa pero en público, no, porque... Me acuerdo que un día estábamos con Jaime Torres y se puso a tocar un carnavalito y yo como no lo siento al carnavalito, lo estaba tocando mal y le digo, maestro, toquemos una samba porque parezco un guitarrista de juguetes. Lo que estoy tocando yo sentía que no lo creía, no lo sentía. Después de que fui a Jujuy y estuve ahí, toqué un poquito mejor eso. Pero, más que nada está basado en la honestidad y de hacer... Alguna vez alguien me dijo, porque vos tocás de todo. Le digo, no, yo no toco de todo, toco de distintas cosas que se me metieron y no tiene mucha explicación y no hay... Me acuerdo que una vez hice el tango uno. Hubo una bocayera empecé con el día que me quieras y se metió uno, ¿no? Y había un crítico que estaba ahí que puso que yo había hecho una cosa efectista, que mezclé el tango uno con el día que me quieras para que me aplaudan y qué sé yo. Y yo lo miraba como diciendo, eso lo pensás vos, yo no... Simplemente tocas y te vas... Hay temas como que son hermanos, ¿no? Y se van mezclando. Una vez igual yo estaba tratando de explicar mi libertad artística y pasó Rubén Juárez que para mí es uno de los artistas más grandes que yo conocí, pasó a los míos y me dijo no expliques tanto, tocáme. Como que la música no se explica tanto, se toca con los conceptos que hablamos antes, ¿no? Todo lo que dice el maestro, si uno no está en consecuencia a lo que está tocando, no tendría valor. Javier Lozano no necesita hablar nada, él hace dos acordes y está todo dicho ahí, ¿no? Y yo, en mi caso, me cuesta mucho explicar la música. No sé ninguna escala, no sé... ningún acorde, trato de... Yo creo que esto es lo importante y lo que uno siente. Y por supuesto que a mi hijo le digo que tenés que estudiar, que para el que no cometa el error mío de no haber estudiado música, porque creo que él tiene que estudiar para leer, para escribir y escuchar a los... Para que un poco... No sé si lo va a hacer tocar mejor, pero va a agilizar muchas cosas. Yo dependí mucho de tocar con músicos que además de tener... de saber, eran intuitivos y me ayudaron mucho. Pero si no tenés esa posibilidad, es muy difícil. Vos hablabas hoy y le preguntabas al Nero de cómo era... Con el Nero hacíamos algunos ejercicios hermosos de... Que yo iba tocando lo que se me ocurría y el Nero me iba siguiendo, ¿no? Y después era al revés. Él hacía los acordes que quería y yo trataba de... Entonces logramos una... una cosa así de... Que yo puedo subir a tocar a cualquier lugar del mundo, a cualquier música y sin hablar nada, porque ese ejercicio quedó para siempre, ¿no? de la intuición. Yo con eso voy a tocar y... Escucho el acorde que necesito siempre. Porque el arte de acompañar que tiene el maestro, que tiene Javier, es... Para mí una de las cosas más importantes de la música o lo que decía el maestro de estar tocando en función de lo que está pasando, siempre. no usar la música. La música es sagrada, no se usa. Hay que tocar la canción. Para mí eso... Porque además se la pasa mejor, ¿no? Si uno dice, bueno, tengo que ser el campeón. Es muy duro eso. Anda a tocar y disfrutar que lo va a pasar mejor que a ver, a ver quién... Eso me parece que es un pensamiento... Que está bien cuando uno es chico, ¿no? La novia, a la chica le gusta el campeón, ¿no? Y hay que triunfar y qué sé yo. Pero después ya... Ya está. Hay que tocar la música. Y cuando uno toca la música se da cuenta que disfruta mucho más. ¿No? Y me parece... Una vez escuché a Paco que no era improvisador primero, él cuando sintió que la música lo estaba llevando él, dijo, ese momento nunca me pasó. Cuando me pasó quise vivirlo siempre y no siempre me pasó. Pero cuando te pasa eso es el momento sublime, cuando ya la música te lleva y eso es muy difícil de explicar. Como que la música, la madre música se metió ahí y te hizo tocar cosas que no tocas nunca. Y creo que todos que conocemos eso queremos llegar ahí siempre. Y la única manera que yo entiendo de llegar es con humildad, con sencillez, con amor, con mucho amor. con la música y con quienes tocás. Yo trato de ver siempre con quien toco porque creo que la música es una energía espiritual más allá de las notas. Si no salían notas, uno va y la aprende, pero lo que hay atrás de las notas me parece que es muy importante. la gente no tiene por qué entender de armonía, de melodía, de ritmo, pero sabe cuando el artista es sincero me parece a mí. Si uno pone a Paco de Lucía ahí y nadie sabe, todo el mundo lo llama, yo no entiendo nada porque me gusta lo que es todo. Porque hay algo ahí y no sé si responde. ¿Sí? ¿Cómo estás? La verdad es que yo no te hace ninguna pregunta. Yo sé que muchas veces cuando uno es así con la personalidad que tú tienes, a veces no le gusta recibir el logio, ¿verdad? Pero quería decirte que yo vine porque esta masterclass se publicitó con el nombre de Luis Salinas. Grave, ¿verdad? Estoy muy contento también de que haya muchos bonus trackers de los grandes maestros que hoy estuvieron hablando con nosotros y quiero contarte que esa honestidad que tú tienes al tocar se siente a kilómetros porque yo te conocí hace poco tiempo, muy poco tiempo, tres años por ahí, que te escuché con Lalo Mir que estaba en una entrevista y como nosotros los músicos muchas veces nos gusta, tenemos la malísima costumbre de querer entender lo que escuchamos, ¿verdad? Y muchas veces nos olvidamos de sentir entonces llegó un momento que me quedé colgado escuchándote y ¿qué pasó allá? Era como que empezaba a sentir la música y quería contarte, ¿verdad? Que esa honestidad que tú tienes al tocar se siente a kilómetros, se siente a escucharte en tele y mucho más durante se siente en vivo. Nada más eso y muchas gracias por estar aquí. Te agradezco por tus palabras. Yo mi padre que era un músico que yo soy músico por él, por Dios y por él porque no hay antecedentes en la familia. Él tenía 11 años y tocaba con un pie el hi-hat con otro el bombo y la guitarra y la armónica una especie así de niño de orquesta ¿no? Y me decía yo no sé si soy bueno pero que soy músico soy músico decía ¿no? Y yo me moría de amor cuando hablaba con él de música y me acuerdo que un día me dijo siempre hay que crear hay que frasear la melodía ¿no? Y de acuerdo al lenguaje que tengas estamos hablando de un chaqueño que hizo segundo grado nada más pero era sabio para decir ciertas cosas y sobre todo de la música y me decía hay que crear porque si no un día uno va a ir a una disquería y va a decir quiero a Dios no ni no y el disquero te va a decir ¿por quién? y yo le voy a decir por cualquiera total todos tocan igual eso no tiene que pasar por eso el músico tiene que aprender el tema como es porque no se puede romper las reglas y uno no la sabe ¿no? pero tenés que darle tu impronta cuando Juan toca mis temas yo no le digo que toque mis temas pero él los elige y me encanta escucharlo porque él lo hace a su manera y eso es lo más lindo y bueno mi viejo me decía no hay que tener miedo a mostrar el alma y si hay algo que yo transmito me parece que yo muestro que amo la música amo la guitarra mi relación con la guitarra es que si yo tengo una cita de cualquier tipo y agarro la guitarra llego tarde entonces no tengo que agarrar la guitarra y ojalá que eso me siga pasando una vez un pianista que tocaba conmigo cuando yo tenía 12 años me fue a escuchar al Coliseo de Buenos Aires y terminé de tocar y él viene a darme un abrazo y yo estaba emocionado porque él me conocía de chiquito y me dijo te felicito porque seguís teniendo el mismo entusiasmo y para mí fue hermoso ese fue un regalo ¿no? porque tiene que ver con con lo que me transmitió mi viejo y es lo que trato de transmitirle a Juan y además me parece que es muy importante en mi caso personal porque todo lo que digo es lo que yo siento yo no tengo la verdad de nada digo solamente lo que realmente me parece creo que la música es hoy cuando uno toca a veces cuando yo escucho músicos que dicen yo estoy tocando mañana los respeto pero no es lo que yo siento o cuando uno mira para atrás todo el tiempo para atrás me gusta que sea hoy el tema y eso me parece que es un poco el secreto de estar vivo yo lo escucho al maestro y está tocando hoy hoy cuando lo escuchaba tocar una cosita yo sentía que era ahora ¿no? no es lo que tocó antes era ahora y eso para mí me parece que es fundamental cuando uno hace música ¿no? cuando uno improvisa cuando me parece que es por ese lado pero es lo que yo siento lo que me pasa a mí alguna vez toqué tocaba con distintos pianistas a los pianistas a los pianistas les va a interesar en Oliverio y había pianistas que venían y los 3, 4 primeros solos eran se tocaban todos pero después empezaba a caer la la inspiración cuando yo llamaba a esos mismos pianistas me decían toquemos otro tema toquemos otro tema y a mí me hacía ruido eso en la cabeza ¿no? pero cuando empecé invitar a tocar a gente como Javier Lozano como Didi Goodman por decirte dos así ellos me decían toquemos lo mismo ¿no? y el solo de las 12 de la noche y el de las 6 de la mañana él tenía la misma inspiración y yo se lo hablé con Adolfo Ábalos y me dijo una frase que para mí es absoluta viniendo además de un folclorista que tocaba ya hasta me dijo el verdadero creador no busca encuentra y los que encuentran se sorprenden ellos mismos y eso me quedó siempre lo que sí que uno tiene que hacer como músico es tomar la responsabilidad de saber cuando no tenés nada que decir el jazz creo que perdió mucho público por músicos que no paran de tocar buscando 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 la gente se aburre quedan las novias aburridas diciendo tengo que esperar pero cuando tocan músicos con responsabilidad hacen un color cuando no tienen nada que hacer y dejan en solo a otro y lo que pasa es que el jazz es una de las músicas más democráticas que hay entonces todo el mundo puede pero ahí va y esta es la responsabilidad de uno de decir tocaba vos porque fui a ver una vez a Hermes Hancock que me parece uno de los músicos más grandes de la historia estuve con Tommy y Puma viéndolo de acá a donde estás vos de acá sí tuve la suerte de ver y Hermes Hancock que estaba en una noche de una inspiración me acuerdo que dijo unos chistes y nadie se reía porque eran todos japoneses nadie entendía nada entonces se dio cuenta y dice bueno cuando era chico me gustaba armar y desarmar relojes voy a ver si puedo hacer lo mismo con esta canción y arrancó ya cuando hizo eso hizo eso nomás y ya se produjo una cosa y me acuerdo que él lo mira estaba tocando con Dillonet y Holland en el bajo y le da un solo Jervis Hancock le da un solo al bajista y el bajista se miró con con el baterista como una cosa así es que tiene cosas para decir es él que toque él y no hubo solo ni de bajo ni de batería tocó 45 minutos quedamos allí o sea y nunca vi una cosa igual de 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 cómo se corrieron los otros porque que tenía para cosas para decir era Franco como tocaba una semana entera yo fui al otro día y Franco no estaba igual y ahí sí hubo solo de bajo y de batería nunca vi una cosa igual así tan tan lejos del ego tan tan por la música ¿no? porque el ego hay que tener cuidado porque el ego mata al genio ¿no? si uno está en ese ego me parece que pierde la verdad pierde el amor la música se aleja se alejan los amigos ¿no? eso es muy importante sobre todo para los músicos jóvenes que vayan por el camino de la música ¿no? eso es lo que tengo para decir gracias sí sí hola maestro ¿qué tal? ¿qué tal? bueno yo te sigo desde el 2004 más o menos te conocí bueno por internet gracias a mi primo que vivió mucho tiempo en Argentina es argentino y en esa época solo había Messenger Hotmail y cosas así y nos conectábamos de Argentina a Paraguay me tiraba tus canciones me decía es un guitarrista que yo soy re fan creo que por vos luego empezó a tocar también la guitarra y siempre escuché tus canciones te admiro como maestro guitarrista pero también te admiro como cantante porque escuché varias canciones tuyas que hiciste una de las que me gusta como cantás es Cuenta conmigo de Chico Navarro ¿verdad? y te quiero preguntar de qué edad o de Chico te pusiste a cantar de dónde quitaste ese estilo tuyo que es tan tuyo cuando cantás cada canción que haces es Luis Salinas y de de dónde quitaste eso de cómo cómo fue para aparte de la guitarra también cantar de esa manera tan tan linda yo creo que me va a salir un padre así tengo una hija de 12 años ahora cuando tenía 6 años yo estaba tocando la guitarra y ella pasa al lado mío y me dice papá papá toca la guitarra como cantar con las manos ¿no? y yo me emocioné imagínense con respecto al canto hay un momento donde uno dice ¿qué soy yo? puedes hacer esto aquello lo otro pero en un momento decís pero yo ¿quién soy? y yo primero soy guitarrista en mi casa las guitarras están fuera del estuche en los distintos lugares de mi casa fuera del estuche los luthier me dicen ¿cómo vas a poner la guitarra fuera del estuche que se arruina que se yo yo necesito que estén ahí ¿no? porque porque tengo así una ahora después de eso me ha salido la cosa de 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 componer de de inclusive hice algunas producciones otras cosas que me que me salieron pero primero está la guitarra soy como un gato que necesite la guitarra y no sé para y me acuerdo que Mercedes Sosa me decía ¿por qué no cantás más Luisito? o otro Chico Novar no sé tenés que cantar más y yo le decía no pero yo no soy cantante ¿cómo que no sos cantante? primero me olvido todas las letras porque como decía el maestro uno está enrollado en la armonía entonces no sabés poder decir cualquier cosa con la letra después ven el autor de la letra y te dice ¿qué cantaste? ¿por qué? ¿no? ¿qué? ¿por qué? después cuento esa de fileta pregúntamela después entonces me acuerdo que un día estaba con un cantor cantor de esos de allá de La Rioja y él me decía pero ¿por qué no cantás? ¿por qué no cantás? te dijo Mercedes Sosa que tenés que cantar te dijo Sigala que tenés que cantar ¿por qué no cantás? le digo mira te lo voy a explicar si vos y yo entramos a una reunión yo veo una guitarra lo primero que hago es agarrar la guitarra después canto pero primero voy a agarrar la guitarra en cambio vos estás hablando conmigo y de nuevo cantás como era Mercedes Mercedes Sosa estaba hablando con vos cantaba y después seguía hablando era como los cantantes son como pájaros como en cualquier momento se ponen a cantar a mí no me pasa eso por ahí es como un complemento de la guitarra pero nunca me sentí me acuerdo una vez cantamos con el negro losano el tango nada he llegado hasta tu casa y subí como un tonto con el micrófono sin la guitarra y no sabía qué hacer con las manos estaba completamente fuera de estaba desubicado me estaba acompañando el negro y mi padre que estaba ahí me dice ¿por qué subiste sin la guitarra? ¿sos bobo vos? me dice ¿qué te pasó que subiste me retó porque no subí con la guitarra aunque no tocara tenés que tener la guitarra encima entonces la explicación un poco es esa y tener la guitarra afuera yo me acuerdo que tuve una reunión una charla con Scott Henderson un guitarrista para mí de los de Fusión es uno de los más importantes y él había tocado mucho con Sawinon y dice que Sawinon era tan duro tan duro que un día él a Scott agarró la guitarra así para tocar y Sawinon le dijo si agarrás la guitarra agarrála para hacer arte si no no toques así de duro era ese y Sawinon era un tipo bárbaro por lo que yo sé pero con la música entonces hay gente que cree que yo toco todo el día estoy tratando de no hoy en día tengo una relación que si agarro la guitarra es porque o necesito estudiar o necesito tocar pero siempre de ese lugar no no ya deja de ser un divertimento digamos como era cuando era más chico porque además creo que como dije en su momento una cosa es ver a una chica decirle quiero verte otra es decirle necesito verte bueno yo tengo una necesidad si no toco me muero forma parte de de lo que fui y soy mi madre me decía anda anda a comer porque te va a abrir la cintura te va a abrir la espada yo estaba con la guitarra y mi primera guitarra la pude comprar recién a los 27 años yo no tenía guitarra y tocaba con guitarras prestadas y entendía intuitivamente que tenía que sacarle sonido por cualquier guitarra que sea había que buscarle que suene bien bueno acá no suena bien tocó acá lo importante era tener la guitarra en la mano ¿no? y hay una frase de Granatahualpa que decía si la guitarra no suena bien no es culpa de la guitarra y creo que los grandes músicos encuentran eso Javier Lozano una vez fuimos a tocar a un lugar que el piano creo que no afinaba una nota o sea yo bajé la mano y era Frankenstein y yo no sé cómo hizo el negro que le sonaba todo cómo cómo hacía para que ese piano viejo y desafinado sonara como seguramente pasaría si vos tocabas ¿no? porque tiene que ver con otra con el hecho artístico en el mejor sentido no en el sentido que decía el maestro hoy del negocio sino como no sé si escucharon hablar de Osvaldo Fatoruzo uno de los más grandes bateristas que yo y un día estaba muy borracho y me dice esto para todo el mundo es un vaso para un artista no y se agarró el vaso y le sacó 40 sonidos al vaso porque él tocaba de una manera que le sacaba sonido y a mí siempre me hizo ruido que un tipo diga no traje mi guitarra entonces no toco no, no tocá con lo que con lo que hay ¿no? bueno, acá saben de eso porque estoy seguro que nadie va a decir de los que están acá seguramente nadie va a decir ay, no traje mi guitarra entonces no toco no, si hay una guitarra si no se toca o se canta o algo pero todo viene de la raíz de uno de conocerse uno y decir este es como cuando decís esta ropa me dicen todo que me queda bien pero la que te gusta a vos es una remera negra y ya está es más simple entonces preguntalo algo a Juan yo tengo una pregunta sí lo que yo quería preguntar era hace rato quería preguntar cuántas horas al día tocar la guitarra pero el tema que hoy se habló mucho y que todos hablaron mucho justamente es el tema de quitar temas de oído por ejemplo y yo sé que eso seguramente tuvo mucho que ver en tu en tu formación porque vos sos bastante autodidacta ¿no es cierto? lo que yo justamente quería preguntarte es si hoy día qué fue lo último que escuchaste y eso tengo que tengo que ver qué es eso o qué es lo que más te disparó esa curiosidad y preguntarte realmente también cuántas horas al día calculás que estás tocando la guitarra todavía bueno con respecto a las 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 horas que estoy tocando desgraciadamente yo el único tiempo que tengo de silencio en mi casa vivo en el peor lugar de Buenos Aires vivo en Congreso en el medio de Quirombo o sea todo es una energía jodida en Argentina desgraciadamente está todo politizado de una manera que está la grieta que los que no están a favor de esto están en contra del otro y es violento y la energía que se genera la verdad que no me da ganas de tocar la guitarra necesito a veces el silencio día por medio yo estoy con mi hija que vive con su mamá y cuando ella se duerme y yo encuentro el silencio ahí puede pasar que toque hasta las 6 de la mañana tocando arriba de los discos en vivo o algunas bases que tengo o toco solo en la pandemia traté de estudiar si un tema lo sabía en sol lo aprendí en re porque me había pasado voy a hablar de la espineta una vez estábamos con el flaco y que Dios lo tenga en la gloria me decía se puso a cantar Grisel uno de los tangos más lindos que hay y yo lo sabía en sol y bueno estaba cantando y de golpe le rea un acorde pero de una manera a los frankenstein o sea hice un acorde entonces pero con mucha seguridad lo toqué mal o sea se escuchó mal de verdad y él y él en vez de decirme ¿qué hace? me dijo ¿por qué? para que yo le explique por qué había hecho eso porque le tuve que explicar que no siempre le había tocado un sol que no sé pero igual pero él era tan grande que me daba la oportunidad de explicar entonces bueno trabajé mucho de la forma intuitiva si un tema lo sé en red lo aprendo en sol o en mi bemol como ejercicio que hago para abrir un poco la cabeza porque también me ha pasado por ejemplo con Guillermo Fernández guitarrista cantante de tango que también arrancó con el tango Soledad de Gardel y yo lo sabía y andó y él lo tocó en sol y así en vivo y estuve al borde del knockout porque no sabía digo esto no me puede pasar más entonces empecé a estudiar lo que se enredo lo aprendo en sol y después ya lo llevo a los bemoles ¿no? y trato de hacer mi a Juan le digo tenés que trabajar sobre tu limitación siempre y no tener miedo de encontrarte con tu limitación ¿no? decir bueno esto creí que me salía pero no me sale ¿no? por ejemplo si yo fuera técnico de fútbol a todo tipo que es derecho le diría que practique con la izquierda o que trabajes con lo que no tenés naturalmente y un día porque viene una jugada tenés que pegarle con la izquierda pero como no sabés tenés que pararla con esta y ya te la sacaron ¿no? porque todo lo que es técnico hay que hacerlo para ir directamente a lo mejor de la música que es la expresión si vos tenés problemas técnicos te hace pensar yo personalmente cuando pienso se nota lo que no sé entonces ya no pierdo la emoción y pierdo pero así que con el hecho de tocar cuando estoy tranquilo y le puedo dar toda la atención que la música merece y ahí no hay horarios puede ser cualquier pero tocar por tocar no toco nunca eso seguro y lo último que escuché que me impresionó mucho que lo escuchamos con el negro y con Juan el último concierto de Henry Hancock en como es en el Central Park ¿no? que él tiene 82 años más o menos y es un concierto que les recomiendo a todos porque a mí me emocionaba ver que una gloria tan grande como él esté con esa inspiración con los músicos que tiene me quedé loco es lo último que escuché ¿no? ¿cómo se llaman los músicos jóvenes esos que me gustan a mí? que yo tengo un inglés espantoso pero él va a decir tres que yo escucho siempre que me impresionaron ¿no? Hola Jacob Collier ¿cómo se llama? Jacob Collier Dirty Loops es un trío Justin Lee Jules el que es hindú Justin Lee Jules que toca todos los instrumentos y uno tiene 14 años no sé que yo creo me quedo me quedo ahí una vez tenemos un pianista que es un personaje nuestro Patan se llama Patan le decimos Patan y él tiene un humor es un indio ¿no? es un indio así todo sentado y le hacemos escuchar a ¿cómo se llama? a Jacob sí y el tipo está tocando todos los instrumentos toca y entonces cuando terminó todo en Patan dicen este chico seguro que no conoce los padres se le habrá pasado tocando desde que nació así que bueno escucho los guitarristas ya me los comía todos ¿no? le duvé paz tocando solo tuve la la dicha de tocar antes que él en Buenos Aires y él con el piecito solo se acompañaba con el piecito tocó cuatro días cosas distintas con un equipito y la guitarra y era una orquesta solo o sea tuve la suerte de estar convenzo de tocar con él y bueno y Tomatito y a Paco es decir y Jango Reinhard que me parece así un milagro y pude tocar con con Virel y Lagré y Silván Lu que son genios así entonces siempre los escucho y pero trato siempre de escuchar música en general no la guitarra nada más escucho a Chet Baker y me vuelvo loco mete una nota que cuando es verdad yo lo escuchaba al maestro de acá diciendo cosas y yo sentía que eso era verdad que había que aplaudir aunque él no estuviera tocando para que lo aplaudan pero yo sentía ganas de aplaudirte cuando tocabas porque era sincero así que siempre estoy escuchando música tengo una hija que es muy graciosa pues me dice bueno está lo que a vos te gusta y lo que a mí me gusta me dice pero tiene un carácter que me dice porque ella canta muy bien y le digo ¿cuándo vas a cantar? me dice mirá papá yo voy a cantar cuando yo lo sienta ¿ok? porque además soy tímida ¿ok? me dice y yo me hago loco porque tiene una mucho oído cuando canta por ejemplo yo no sé mañana una canción de ¿cómo se llama? sí ella lo canta de arriba abajo con los arreglos ¿no? con los arreglos de caño y todo y después se va a jugar y no me da más bolilla ¿viste? y no sé qué va a pasar con ella si se va a dedicar o no pero está ahí bueno Luis un placer por compartir contigo y con el público paraguayo realmente de corazón muchas gracias y pido un fuerte fuerte aplauso para él muchas gracias muchas gracias y pero tenemos que tocar obviamente tenemos un pequeño presente para vos en nombre de la entidad ahí es y queremos compartir contigo al maestro Panchi Duarte gran requintista te va a ser entregada yo quiero decir una cosa así entre los hombres es difícil a veces decir las cosas que uno siente ¿no? y yo solo tengo agradecimiento de haberte conocido agradezco al negro Rosano que hizo que te conozca tu bondad tu grandeza tu amor a tu patria y tu relación con la música y las personas es una cosa que me lleva en el corazón y seguramente Juan también así que muchas gracias gracias a ustedes por favor gran persona gran persona gratitud y reconocimiento a Luis Salinas por su destacada participación y su invalorable aporte a la formación académica musical a los artistas paraguayos en la masterclass improvisación y conceptos de jazz en la música popular en el ciclo denominado hay encuentros con grandes maestros de la música latina desarrollado en la sede de la orquesta sinfónica nacional del paraguay están el maestro Oscar Pérez el director general el abogado Pablo Rojas y nuestro querido coordinador el maestro Sergio Cuquejo un fuerte aplauso muchísimas gracias y este presente también para el querido Juan vamos a tocar quiero invitar a Ed Calle vamos a tocar a Lito Javier y Carlos estamos por ahí bueno haremos unos minutitos mientras arman los instrumentos y Carlos Gracias. 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 Gracias.